Ozuna Tú le tiras y no contestas Son tantos tirando al dien Nunca ves la respuesta Ella no quiere compromiso Ella lo que quiere es tu Si Mari, ver con Molly Va a estar bien loca en el party Está bien suelta, lo veo en su story Ma y dime que tú quieres Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Mami, contigo quiero Contigo quiero Dale, mami Contigo quiero Contigo quiero Dile en los pezones, quiere que se le note Ella se puso spicy, cumplió los diecinueve Está fuegote, sube fotos Que se le ve todo el culote Todas las amigas tienen que pasar la brote Atenta, si le llega la sushi Un día de rollo, otro día de tussie Es triple pero no vende la pussy Solo dime que tú quieres, baby Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Hey mami Hey mami Contigo quiero Yo quiero, yo quiero Ay dime que tú quieres Si tú quieres te convierte en mi daddy En la foto no quiero comentar La madre de quien me daña el party Si no hay 602 No me pongo contenta Lo que pasa entre tú y yo Lo grabamos en cámara lenta Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Papi, contigo quiero Yo quiero, yo quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero